... Jaime Catizano, presidente honorario de la Fundación Salern Cosmetics, presentó en Madrid las 500 becas Proyecto Futuro, para facilitar el acceso a la formación especializada a jóvenes que deseen convertirse en estilistas peluqueros. El conocido presentador respondió a las preguntas del cuestionario de PR Exclusivo, la sección con más glamour de PR Noticias, y también habló de la Fundación. Yo creo que hay sobre todo que resaltar el trabajo de la familia Martínez, de todos sus colaboradores, que en determinado momento deciden apostar por la idea de una fundación, de apoyar, además no solo apoyar a las personas que se mueven, a los profesionales o a los futuros profesionales que se mueven en el ámbito de la peluquería, de la estética, sino que lo amplía a otra serie de jóvenes en cualquier parte del mundo. Es una fundación que lleva dos años trabajando, algo más de dos años trabajando, y me he sumado a esta idea porque me llama siempre la atención el trabajo de aquellos que intentan ayudar a los que ahora están comenzando, gente que puede tener 17, 18, 19 años y que intentan abrirse un hueco, en este caso en el mundo del estilismo, en peluquería o en otros ámbitos. Yo aporto mi pequeño granito de arena con la imagen, apoyando, estando presente y colaborando en lo que ellos me piden. El lujo suele ser lo sencillo para mí, es muy sencillo el lujo, nada de ostentación. Un cuadro, te diría, una elección personal que tengo desde hace algún tiempo, es un pintor francés y se llama Auguste. Una escultura, le ha pasado a mucha gente, no voy a ser original. Estuve durante 45 minutos en Florencia mirando el David de Miguel Ángel y lo tengo muy cerca en casa, en el despacho de casa, porque me parece sublime. Una ciudad, posiblemente sería Roma. Un viaje a Nueva Zelanda, sin duda, es mi asignatura pendiente, soy un gran viajero y Nueva Zelanda es el objetivo. Te diría, el que ha utilizado mi madre, que es muy sencillo y yo también llego a utilizar, es una mezcla de eno de pravia con extracto. Un paisaje, seguramente la playa de Bolonia, en Cádiz. El diario de un cazador de Miguel de Libes, no es de lo más importante que ha hecho Miguel de Libes, pero ese, por ser el primero, vamos a decirlo así, en serio que leía en el colegio. Un restaurante sería difícil, pero echo mucho de menos la temporada del mosto en Jerez, yo soy de Jerez de la Frontera, y allí de pronto las viñas, sus casas se abren de manera natural, se colocan sillas de madera y te sirven solamente mosto y algún aperitivo. Un diseñador, yo creo que ahora mismo Tom Ford es una referencia para el mundo de la moda. Más que firma, un estilo, que es el ir cómodo, aunque reconozco que me gustan mucho los zapatos. Sería la mayor parte de mi semana voy en zapatilla deportiva o zapatilla cómoda. Hombre, tengo la suerte de tener muchos, pero seguramente el viaje a Costa Rica, un viaje a Costa Rica en el que estuve 15 días y monté a caballo por la selva, bajé un río también en plena selva, hice muchísimas cosas. Pues islas griegas, islas griegas. Una ruta a pie, el parque del Pinsapar en Cádiz. Un deporte, la natación. Un hotel, es un hotel que se encuentra, se llama el Hotel Kioro y está frente a un volcán en Costa Rica. Desde el hotel, desde la cama de tu hotel o desde donde estés, ves como la lava cae poco a poco del volcán. Un vino, yo que soy de Jerez tendría que hablar de un amontillado o de un vino fino. Una comida, pues, puchero. Un postre, sorbete de limón. El mío, que es grande. ¿Qué cosa es? Un todoterreno. No soy de dar consejos, porque creo que a la larga no tienen su efecto. No soy persona de dar consejos. Sí acepto que me los den, pero no me gusta dar consejos.